Bueno, y como bien lo decíamos, vamos a hablar de las elecciones nacionales, justamente de lo que dejó este domingo electoral, donde Canal 9, por supuesto, junto a Radio Nordeste y Diario 21, tuvo una transmisión especial con cobertura en vivo desde Capital Federal, también desde diferentes puntos de la provincia de Chaco y de Corrientes con nuestros corresponsales. Y bueno, y vamos a compartir ahora información con todos ustedes que tiene que ver con los resultados, justamente provisorios en el marco de las elecciones presidenciales. Exactamente, Diana, vemos algunas placas que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que se ha votado en el día de hoy y cómo han sido los resultados. Bueno, en el total del país, con el 97,13% de las mesas escrutadas, el ganador fue Alberto Fernández, con el 48,10%, seguido por Mauricio Macri, la actual Presidenta de la Nación, con el 40,37%. Pasamos a la segunda placa, aquí en la provincia de Chaco, cómo han sido los resultados presidenciales, con el 98,85% de las mesas escrutadas, sacó un poco más de diferencia aquí Alberto Fernández, con el 55,70% de los votos, mientras que Mauricio Macri ha sido acreedor del 35,60% de los sufragios emitidos en la provincia de Chaco, esto en la categoría de Presidente. Pasamos a la provincia de Corrientes, ahora, también en la categoría de Presidente, Alberto Fernández con el 50,75% de los votos, mientras que Mauricio Macri obtuvo el 42,22% de los votos en la provincia de Corrientes, reiteramos, categoría Presidente. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes cómo quedó el mapa de la República Argentina, justamente, coloreado, si se quiere, ¿no? Marcó pintado, justamente, con las definiciones electorales. Con la camiseta de boca, parece. Sí, parece la camiseta de boca. Hay algunos mapas que ya lo pintaron de rojo y blanco, por ejemplo. ¿Ah, sí? Bueno, habría que cambiar los colores de los partidos. Se puede cambiar, exactamente. Lo cierto es que, en el marco de las elecciones presidenciales, justamente, el triunfo del Frente Juntos por el Cambio ha sido en las provincias de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y Entre Ríos, que es lo que nosotros vemos en el mapa de la República Argentina, pintado de amarillo. Y, por el Frente Todos, las elecciones de la fórmula presidencial, que ha sido la ganadora, justamente, se llevó el triunfo en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Ese es el mapa, justamente, de cómo han quedado los resultados después de los comicios. Recordemos que, si bien se conocieron ya, justamente, el escrutinio de las mesas, del 97,13% de las mesas escrutadas, estos son resultados provisorios. El día martes comenzará, justamente, el recuento, finalmente, definitivo de estas elecciones presidenciales. Bien, así, entonces, repasamos el total del país. En la provincia de Chaco. Con el 98% de las mesas escrutadas en Chaco. Y también en la provincia de Corrientes. Exactamente. Esos fueron los resultados. Y en Corrientes se escrutó el 85% de las mesas. Así que está algo lento el recuento de votos allí en Corrientes. Pero, reiteramos, estos son los resultados provisorios de las elecciones presidenciales que se disputaron el día domingo en toda la República Argentina. El día martes comenzará la Cámara Electoral a hacer el recuento definitivo y ese será, justamente, el resultado. Pero, bueno, en el total del país ya se escrutó el 97,13% de las mesas. Exactamente. A partir de las 6 de la tarde del día de mañana comenzará entonces el único escrutinio válido para la justicia que es este escrutinio definitivo. Y allí estábamos también repasando lo que era el mapa de la República Argentina en colores, Dayana. Y muchas provincias argentinas que han, a ver, para el Gobierno Nacional han dado un golpe de timón con respecto a las elecciones PASO. Pero, si bien muchas provincias han ganado esta vez para el oficialismo, no le alcanzó en cuanto a porcentaje. Es por eso que no hubo balotaje, no hubo segunda vuelta y en primera vuelta Alberto Fernández se ha adjudicado ya la presidencia de la República Argentina. Un Gobierno Nacional que aproximadamente ha subido 7 puntos de las últimas elecciones PASO. Exactamente. En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron en agosto, solamente en Córdoba había triunfado el Frente Juntos por el Cambio, que es el frente que llevaba a Mauricio Macri como candidato a la reelección como Presidente de la Nación. Y finalmente, como podemos observar justamente y como pudimos compartir con todos ustedes, fueron en 6 las provincias que ha obtenido el triunfo ya en esta oportunidad. Pero bueno, tenemos... En las PASO eran dos nada más. En las PASO eran dos nada más. Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Y Ciudad de Buenos Aires, exactamente. Así que, de todos modos, el análisis por supuesto lo van a realizar los especialistas. Claro. Seguramente en las próximas ediciones de Noticiero 9 nosotros vamos a compartir con ustedes en minutos más información. Estamos en vivo desde Capital Federal, pero ahora nos vamos hacia la provincia de Corrientes. ¡Gracias!